Amigos, volvió Jennifer López con Ben Affleck, no íbamos a volver nosotros. Estamos sumamente emocionados de volver acá. Nosotros también estábamos muy ansiosos de subirnos ahí al escenario. Monólogos. Bueno, todavía estamos ansiosos y muy felices de estar en Telemedellín, que es la casa de todos. Esperemos que se diviertan mucho, estábamos muy ansiosos y queremos que nos vean en Telemedellín, aquí te ves.